Acá estoy con este risotto de zanahoria que hice. Adoro el risotto. Justamente lo hice con estos vegetales deshidratados espectaculares que se cocinan directamente con el arroz, así que no tenemos que cortar ni picar nada. Es todo maravilloso y súper natural. Es un risotto de otoño le puse porque justamente son verduras que están a ver en otoño. Así que bueno, que lo disfruten. ¿Sabes hacer huevos fritos? Sí, Mirta. Porque mi marido decía que era una de las cosas más difíciles de hacer. Es una de las pruebas. Y la clara quedará bien gordita, inflada. Es una de las pruebas que les hacen a los estudiantes. El huevo frito, la tortilla, todas cosas simples pero que tienen que estar perfectamente. ¿Y a vos te salió bien? Más o menos. Sos una gran cocinera. Gracias. Lástima que la querés pasar a Juanita también. No, Mirta. Me la dijo fuera del aire. No quiero armar lío, pero me la dijo fuera del aire. No seas malo. No, eso es mentira. Y además ahora que está en el barco, no se entera de nada. Te quiero mucho más a vos, Mirta. Gracias, que la disfruten. Bueno, quiero decirle al público que yo estoy reemplazando a Juana que tuvo que hacer un viaje. Y entonces me dijo, Nacho, Abú, ¿querés hacerlo? ¿Tenés ganas de hacerlo? Podré, es cansador. Ayer grabé un programa y hoy estamos aquí con ustedes. Pero dijo, sí, me animo. Y bueno, hasta ahora todo bien. Aquí estamos. Celebremos. Estamos acá. Por Juanita vamos a brindar por la dueña de este. Por Juanita, le mandamos un beso. Estamos acá. Salud, amor. Salud, 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 salud. Estuve en el programa con Juana yo de los amigos. Estuviste vos, sí, sí. Estuve, divina, divina Juana. Tenés adoración con tu nieta, ¿no? Es una nieta adorada. Muy querible. Muy amorosa. Muy tierna. Muy cariñosa. Muy cariñosa. Muy cariñosa.